Me llamo Elías Llanopulos y soy un investigador al Event Lab de Barcelona. Event Lab es un grupo de recerca, de investigaciones, que trabajamos con realidad virtual para entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo es sentirse presente en un mundo virtual. Es parte de la Universidad de Barcelona, estamos en el Departamento de Psicología en Mondet. El proyecto Beaming es un proyecto europeo subjetivo, no es tanto teletransportar, es más de telepresencia. Para mandar a alguien a un destino, tenemos un visitante que quiere ir a un destino lejano. Le ponemos en un mundo virtual, capturamos sus movimientos y todo el entorno del destino, con sus sonidos, todos los sentidos visuales, de audio, de táctil, de estar ahí. Capturamos la esencia que podemos del visitante y la transferimos en una proyección física que puede ser un robot o un avatar, un personaje digital. Lo que utilizamos más es como un casco de realidad virtual que se llama Head Mounted Display, el HMD, que esto le permite al usuario tener visión estereoscópica con dos pantallas aquí, que es un casco. Puede sentir el entorno como que si fuera dentro de eso, entonces es muy inmersivo. La telepresencia más o menos ya ha empezado a entrar en nuestras vidas, necesitará unos años, pero está muy cerca. Lo utilizamos productos como Skype, que es un modo de telepresencia, de estar ahí, pero es como aún más, para poder sentirse ahí. Yo soy ingeniero electrónico, empecé como ingeniero electrónico, luego hice un máster en bioingeniería y como siempre me interesaba cómo funciona el cerebro y cómo podemos aplicar estas tecnologías para entender más. Estoy en Barcelona hace cuatro años. Lo que me sorprendió en Barcelona desde que vino aquí hasta ahora es que parece que está creciendo mucho como en la parte de investigación y parece ser un centro que vienen investigadores de todas áreas. Es un buen sitio para estar para toda esta tecnología. Gracias. 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 Gracias.